Hey, qué onda, qué onda a todos. Les queremos decir algo y tenemos noticias muy buenas porque estamos muy felices con todo lo que ha pasado en los últimos meses desde que nació este cuento de Shots de Ciencia. Sí, podcast, videos y presentaciones en vivo llenas de música, ciencia y pura emoción. Nos encanta contar historias. Nos encanta hablar de ciencia. Nos encanta la curiosidad y los audiovisuales. Nos encanta echarles el cuento de la ciencia para que sientan ese placer de saber más y deshaciar su curiosidad. Pero para lograrlo, necesitamos de ustedes. Sí, sin ustedes este cuento de los Shots no tendría mucho sentido. Vamos a seguir creciendo, pero con ustedes. Por eso queremos que se vuelvan... Nuestros patrocinadores. Ahora Shots de Ciencia está en Patreon, una plataforma en internet donde pueden darle plata a proyectos severos como el nuestro para que podamos seguir creando contenido en la chimba para todo el mundo. Ahí pueden volverse nuestros patrocinadores y escoger con cuánta platica nos van a ayudar mensualmente. Eso sí, sin cláusulas de permanencia ni letra menuda. Ustedes deciden. Y claramente todo es para poder seguir echándoles este cuento de la ciencia. Gracias por su apoyo y contamos con ustedes. Y brindemos por el placer de saber más todos los días. Shots de Ciencia se viene con toda. Shots de Ciencia Shots de Ciencia Shots de Ciencia Shots de Ciencia Shots de Ciencia